La reina Leticia corta la mayor ilusión de la princesa Leonor. La princesa Leonor está viviendo una etapa muy particular de su vida. Igualmente, a pesar de que en los próximos meses cumplirá la mayoría de edad, la joven todavía le hace caso a las decisiones de la reina Leticia. Desde que era una joven, la hija del rey Felipe ha sabido que su vida no iba a ser como las demás niñas de su edad. Los protocolos y las imposiciones por ser la futura reina de España siempre estuvieron presentes. En este contexto, hace unas semanas, la princesa Leonor tuvo su día más esperado por muchos años. Luego de transitar tres temporadas dentro del bachillerato en Gales, la joven obtuvo su ansiado título. A partir de ese momento, la hermana de la infanta Sofía ha empezado a vivir una etapa de descanso, ya que en el mes de agosto tendrá que empezar a transitar su vida dentro de las Fuerzas Armadas. Más allá de que desde ese mes tendrá que entrar en la escuela del ejército, la princesa Leonor tiene ciertos privilegios que otros no tienen por el hecho de que podrá faltar en algunas ocasiones para cumplir compromisos reales. Ante esto, la princesa Leonor recibió una invitación a un importante evento, al cual le hacía mucha ilusión asistir. Sin embargo, parece que su madre, la reina Leticia, no le concedió el permiso para que vaya.